¡Fuera yeto! ¡Fuera yeto! ¡Fuera yeto! ¡Fuera yeto! Noti Paraco Para colombianos de bien Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con los cánticos que supuestamente el uribismo se están dando en todos los estadios del país, ¿no? Porque esa es la nueva tendencia para hacer oposición en Colombia. No han podido hacer oposición con temas verdaderamente importantes y entonces por eso empiezan a llenar los espacios con videos editados haciéndole pensar a la gente que aquí hay un descontento del berraco con Petro, que aquí la gente popular supuestamente no se aguanta a Petro y que los pobres ya quieren que llegue un gobierno de derecha como el de Milei a este país. Porque a este país lo que le hace falta es un milei y por eso María Fernanda Cabal y Paloma Valencia ya están calentando banca para llegar a la presidencia de Colombia. Y supuestamente, ¿qué dicen esos cánticos en los estadios de este país? Porque es que también hay que decir que a este país lo han gobernado a punta de pan, circo y fútbol, ¿no? Y si le venden la idea a la gente de que los que van a los estadios están aborrecidos de Petro, entonces la gente va a decir ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Es que es verdad! ¡Está pasando eso! Porque es que aquí en Colombia lo que pasa es que todo funciona como en efecto bola de nieve a la hora de mentir y de generar pánico, ¿no? Y si uno dice algo la bola va bajando, 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 bajando hasta que se hace grandísima y en los medios de comunicación empiezan a publicar de que no, de que el presidente Petro va mal en las encuestas, de que la gente no quiere, de que es favorabilidad del 70% y que este país se lo llevó el carajo. Los cánticos entonces en los estadios dicen ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Y tocó empezar a analizar cómo así que en todos los estadios están haciendo el mismo cántico, pero lo más raro de todo es que cómo así que son las mismas voces en cada uno de los estadios de este país. El fuera Petro empezó por allá en el partido Colombia-Brasil, en donde la hija de Petro pues salió en Bejucá diciendo que es que no la respetaban y es que es la verdad, ¿no? Y en donde el presidente Petro dijo que el ni que era estaba allá, que cómo así que fuera Petro, de que fuera Petro como así. Pero entonces nos pusimos en la difícil tarea de hacer una inspección a estos videos que están publicando Polo Polo, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Andrea Nieto, Luis Carlos Vélez y la gente de la oposición. Y resulta que tanto en Medellín como en Bogotá y como en Barranquilla son el mismo audio, o sea, son las mismas voces. Y entonces uno entraría a pensar, ¿será que es que esta gente va a todos los estadios y en todos los estadios grita lo mismo? ¿O será que es que las neolumbreras del uribismo están utilizando el mismo audio y están editando los videos para que la gente crea que el descontento es nacional, pues? Y que aquí nadie se aguanta, Petro. Lo que sí hay que decir es que es muy raro que sean efectivamente las mismas voces en todos los estadios. Y lo que hay que decir es que es muy raro que una vez lo publiquen en un medio de comunicación salgan todas las bodegas uribistas a replicarlo. Pero aquí lo verdaderamente grave que hay que decir también porque toca decirlo, es que María Fernanda Cabal, senadora de la República, a la que le pagamos 43 millones de pesos mensuales y que nos sale por lo menos en 100 millones con UTL y gasolina de las camionetas, no esté legislando y no esté haciendo proyectos de ley por estar publicando videos editados y videos falsos. Porque es que no es la primera vez. El modus operandi ahora de la oposición, de la gente bien caracha, en este país, escoger y editar videos y hacerlos virales en redes sociales y mandarlos por cadenas de WhatsApp como el más reciente del partido Millonarios Medellín en donde la gente estaba gritando ¡Millos! 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 Hay que decir que Millonarios va de líder allá en ese torneo, que es el torneo del gasegocero que tiene el equipo ahí, el canal y todo ahí, mejor dicho, el circo de siempre. Hay que decir que entonces ¿por qué la gente está creyendo este fenómeno? Y es porque el uribismo está editando los videos. Como cuando el señor Gustavo Petro fue recibido con aplausos, pero en revista de mana dijeron que en ningún momento lo habían aplaudido. Entonces la nueva tendencia ¿cuál es? Para que usted esté en su casa, mejor dicho, atento, y no se deje meter los dedos a la boca, es editar estos videos para generar un descontento nacional y que usted resume a causa del descontento, que por culpa de Petro los alimentos están más caros, que Petro le puso impuesto al salchichón y a las gaseosas y que ya no vamos a poder comer bien, que la gasolina supuestamente también está cara por culpa de Petro, creando un ambiente de pánico que le distorsiona la percepción de la realidad de la gente. Y así es como la derecha termina desestabilizando un gobierno que está cumpliendo con la agenda que prometió en campaña y que está cumpliendo con lo que prometió en campaña también. Porque hay mucha gente diciendo No, yo pensé que esto iba a cambiar, que en un año ya iba a llegar la prosperidad, que yo iba a estar viviendo en una mansión, pero vea, sigo viviendo igual. Y estoy pobre, yo no quiero ser pobre. Entonces uno tendría que decir ¿de dónde viene la pobreza en Colombia? ¿Acaso es culpa de Petro que lleva un año y medio gobernando? ¿O acaso es culpa de las políticas de la derecha neoliberales que lo han empobrecido a usted hasta el cansancio y que ahora que usted tiene otro gobierno con otra alternativa le hacen creer que ese gobierno es el que lo ha empobrecido a usted toda la vida cuando verdaderamente no es cierto. Hemos tenido un parche de familias de bien caray que se han adueñado de todo y que a punta de evasión de impuestos y que a punta de privilegio han empobrecido a este país y que ahora con las reformas que atacan directamente su bolsillo desde la legalidad están haciendo todo lo posible para que en este país no se pueda llevar a cabo el plan de gobierno no se pueda gobernar y usted termine en esta ecuación acá chiquita diciendo ¡Todo es culpa de Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Diciendo pero sin ningún sentido y sin entender muy bien qué es lo que está pasando aquí en Colombia he dicho y háganme el hijo de... ¡Fuera Petro! Y entonces le toca entrar a uno a analizar cuáles son las cabezas que están liderando este movimiento esta oposición que se ha quedado corta y esta oposición que no estudia y que no sabe muy bien de qué tratan las reformas y detrás de todo eso hay una persona de la que toca hablar en este país y es el señor JP Hernández hay que decir que don JP como todos saben llegó al Congreso de la República defendiendo unas banderas y ahora que es senador de la República o sea congresista de la República está defendiendo otras banderas este es el típico caso e igual que el del adjuvenado que prácticamente es aquí tengo mis valores pero si a usted no le gusta entonces tengo otros don JP Hernández amangualado hay que decirlo con el uribismo amangualado con María Fernanda Cabal con Miguel Poropolo y con Paloma Valencia es el principal promotor de la oposición a punta de fake news y a punta de mentiras que terminan creyéndose las personas ¿Y por qué toca desenmascarar a JP acá? porque mientras a usted le venden estos audios de supuestamente la gente inconforme diciendo fuera Petro fuera Petro fuera Petro que son videos editados don JP Hernández le está diciendo a usted a usted señor del común que de pronto votó por él que la reforma a la salud no se puede llevar porque esa reforma está viciada y politizada y porque lo que van a hacer es devolvernos al seguro social y lo que van a hacer es poner político a manejar el presupuesto acá en Colombia al señor JP se le preguntó que de dónde sacaba él esta información y no supo decir no supo contestar y además admitió escúchese bien porque de aquí es que nace la mentira que le hacen creer a usted además el señor admitió que no se ha leído la reforma a la salud o sea un señor que no se ha leído la reforma a la salud que hace haciéndole oposición a la reforma y saboteando la reforma si no sabe de qué se trata y así para atrás podemos ver que la misma función está haciendo Polo Polo la misma función está haciendo Jubinado la misma función está haciendo Kate Miranda y la misma función está haciendo el uribismo en plena saboteando una reforma que no han leído y no conocen simplemente porque porque esta reforma lo que sí hace es quitarle el presupuesto a la CPS para que no sigan manejando el billete público porque parte de esa plata que es suya y que es mía pasaba a patrocinar políticos que están en el Senado para que sigan defendiendo la ley 30 y sigan defendiendo semejante reforma tan desastrosa ¿por qué el señor JP no sabe de qué se trata la reforma? yo se lo voy a decir muy claro porque este señor se ha dedicado desde el año 2018 a vender humo y a subirse en el bus que siempre va a ganar en el 2018 se subió a la buseta de Duque y en el 2022 a la de Petro pero el señor cambia de parecer cuando vio que el gobierno de Duque efectivamente fue un desastre el señor perdió popularidad en redes y se subió a las protestas y se subió al tren de Petro y prometió una cantidad de cosas ahora en el 2022 una vez llegado al poder este señor pasó a ser marioneta del uribismo con el único fin de impulsar a la derecha a que gane las elecciones en el 2026 entonces aquí lo que toca hablar claro es que JP ya está en campaña y le está haciendo campaña en compañía de Miguel Polopolo a doña María Fernanda Cabal háganme el favor pues con estos berracos a los que los mantenemos viviendo sabroso pero que legislan para los poderosos y para la gente divinamente no dejando avanzar un gobierno progresista que en realidad favorece a la gente que votó por él JP Hernández que no se te olvide quién votó por vos y que no se te olvide dónde hiciste campaña porque vos no hiciste campañas en los barrios de la gente rica de este país sino que hiciste campaña en los barrios de la gente pobre que es la que merece el respeto que no les has dado estando allá en el Senado de la República no seas cínico y no seas atrevido invito al senador invito al senador JP a que vaya y estudie la Constitución Política de Colombia en el artículo 305 y 315 Constitución Política de Colombia JP define que para elegir y remover de cargos a gerentes y directivos de entidades del orden territorial son facultades de los gobernadores y de los alcaldes de tal manera que la reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes sino que ya la tienen la discusión si hubiera sido honrada era sobre el mérito a ver cómo avanzamos o no pero recuerden que ese artículo que viene en la ponencia original la avala varios de su partido los que quieren tumbar la reforma la avalan porque la discusión de ellas era porque le íbamos a hacer una modificación y dos y dos lo que usted acaba de hablar sobre los fondos es el pasado usted sigue oponiéndose a una reforma y ha puesto como referente de oponerse a la reforma de artículos que estaban hace casi nueve meses y ahorita sigue hablando de fondos regionales cuando eso ya es un acuerdo con todos los sectores de que se eliminan porque lo dio el debate JP y además le digo recuerde una cosa y vaya y estudie la ley 715 define que son las autoridades territoriales las autoridades sanitarias si Petro le estuviera quitando eso a nosotros estaríamos diciendo que somos unos autoritarios porque le quitamos JP estudie para que no decida y como todo está bien planeado hay una estrategia que está funcionando bien en donde prácticamente la fiscalía del señor Barbosa presuntamente es la fuente oficial de Vicky Dávila pues entonces todo todo pareciera que estuviese muy mal en este país porque los medios alientan esa idea de que aquí llegó el final de los finales pero yo le quiero preguntar a la gente que votó por Petro si votó por Petro no creyéndole a los medios tradicionales de este país que hacen creyéndole a estos medios cuya única intención es desestabilizar al gobierno porque es que aquí no gustan los gobiernos progresistas aquí tiene que gobernar la gente bien caray preparada para gobernar no un izquierdoso y un mamerto ahí que habla de justicia social que habla de derechos fundamentales y que habla de educación gratis que habla de salud preventiva y que habla de una pensión justa que no se la gasten los privados y que hable de dignidad laboral ojo ¿pa qué? si eso no sirve aquí lo que sirve es la privatización la explotación laboral los contratos por prestación de servicio aquí entre más pobre la gente mejor y a usted quien le dijo presidente mamerto que la gente pobre tiene derecho no señor esa es la idea que vende la derecha y que ha creado y ha generado millones de pobres arribistas en este país y por eso el fiscal Barbosa salió a retar al presidente Petro a decirle que no era nadie y que en dos años va a ser un ciudadano y que él hace prácticamente lo que le venga en gana porque él es el fiscal Barbosa simplemente porque este gobierno haciendo bien su trabajo se dio cuenta de la cercanía que tienen varios funcionarios públicos que trabajan en la fiscalía directamente con el narcotráfico y el señor Barbosa en vez de en vez de hacer justicia como tendría que hacer y abrir una investigación se le viene encima al presidente y le habla del caso del hijo todo el mundo sabe que el señor Nicolás Petro tiene que responder por lo que tiene que responder pero que en esa vuelta no está untado el señor Gustavo Petro Barbosa prácticamente le dijo a Petro haga lo que le venga en gana y que el mismo Barbosa escuche bien porque es que esto está conectado esto no esto no es por el azar y esto no porque Petro pues todo el mundo notó que Petro está gobernando mal no este mismo fiscal Barbosa que no fue capaz de investigar a Karen Abudinen permitió que la señora Karen Abudinen hoy señor la misma Karen Abudinen que desapareció presuntamente de 30 mil millones de pesos en un contrato firmado con centros poblados plata que iba destinada al internet de los niños y al que el fiscal Barbosa dijo yo no voy a investigar porque no hay que investigar y que no eres mejor dicho se hizo el que no era con él le está permitiendo a Karen Abudinen que hoy que hoy por hoy anuncie escuche bien es que esto no yo lo puedo creer anuncie la publicación de un libro en donde ella es la víctima de todo lo que ocurrió con centros poblados y lo de 30 mil millones de pesos y en donde Petro prácticamente es el culpable por haberla sometido al escarnio mejor dicho en este país la derecha no gobierna bien cuando puede gobernar y cuando han gobernado toda la vida y cuando llega un gobierno que se sale desde sus intereses personales y económicos entonces tampoco dejan gobernar y ahí tienen sus marionetas y sus títeres que son políticos que son periodistas que son empresarios hacendados y que son ganaderos y que son gente divinamente caray que añoraría que nuevamente regresen las convividas a este país para poner a todo el mundo en su lugar he dicho y así termino Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gorrías también no se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal porque si no lo hacen no llegan las notificaciones y no llegan a las notificaciones pues entonces yo no como y si yo no como pues entonces no puedo hacer el noticiero no olviden de dar like y compartir muchas gracias a mi comunidad de Patreon que sigue firme colaborando para que este noticiero de mantengan pie que estén muy bien y los quiero mucho para que este Vit estar suscríbete 2018 y 4 5 30 30 32 36